¡Hola Camila! ¡Hola Carol! ¡Y ¡Hola Mundo! Yo soy Jade y bienvenidos a un nuevo video. ¿Quién dice que tienes que ser un adulto para hacer historia? Nosotros los niños, aunque sigamos en desarrollo, también queremos y podemos cambiar al mundo. No tenemos que esperar a terminar el colegio o a cumplir 18 para ponernos las pilas de nuestros proyectos. Y para probártelo, aquí te traigo un conteo de 5 niños y niñas que han hecho historia en el Perú y en el mundo. 1. Anna Frank Esta chica escribió a sus 13 años un diario en donde narraba toda su experiencia en el holocausto judío. Y su padre, Otto Frank, fue el único sobreviviente sobre los 8 refugiados que estaban ahí. Entonces, él, en 1947, publicó el diario que escribió su hija. Que además de ser un gran testimonio de la guerra, es hasta ahorita uno de los libros más leídos de la historia. 2. Louis Braille En Francia, en el año 1809, nació Louis Braille o Louis Braille. Para los que hablamos francés, Louis a sus 3 años quedó ciego tras una enfermedad en los ojos. Mientras estudiaba en el Royal Institute, que era una escuela para ciegos, inventó el sistema para leer y escribir que ahora se conoce como el Braille. 3. Katy Stagliano Como parte de una actividad en su escuela, de esas que te dan una plantita y que tú la tienes que hacer crecer. A mí siempre se me moría. En el 2008, Katy llevó un retoño de col a su casa. Tras cuidarlo, llegó a crecer 20 kilos. Luego de eso, Katy la llevó a un comedor popular, alimentando así a 275 personas. Al ver a cuánta gente podría ayudar de esa manera, empezó a cultivar jardines para así ayudar a aún más gente. El día de hoy, Katy ya tiene 12 años y sus donaciones ayudan a miles de personas cada año. 4. Alexandra Scott A esta niña que nació en Connecticut en 1996, se le detectó un tipo de cáncer antes de cumplir el año. Al cumplir los 4 años, le dijo a su mamá que quería empezar un negocio de venta de limonada. Yo me acuerdo que una vez unos amigos y yo hicimos eso. Y también recuerdo que nadie nos compraba limonada. Alexandra en su primera venta llegó a recolectar 2 mil dólares. Y así fue como se hizo la fundación Alex's Lemonade Stag. Y con ese dinero se apoya la investigación y el tratamiento de cáncer infantil. Hasta el día de hoy, la fundación organiza cada año un fin de semana llamado el Día de la Limonada. En la que unos 10 mil voluntarios participan de esa actividad en unos 2 mil puestos de limonada. 5. José Adolfo Quizocala A la corta edad de 13 años, José Adolfo ya es gerente y fundador de Banco Cooperativo para Niños en Arequipa. En donde el reciclaje se transforma en dinero y crédito. Los niños pueden tomar microcréditos y pagar con artículos reciclables. El EcoBanco fue uno de los 5 nominados a nivel mundial para el Premio Climático Infantil 2018. Y salió vencedor de esta nominación ganando el premio. Así que vien ahí José, eres todo un orgullo tanto para Perú como para todos los niños del mundo. Estos 5 niños son el perfecto ejemplo de que con un poco de voluntad y una buena idea se puede producir un gran impacto. No hay edad para cambiar al mundo ni para inspirar al resto. Así que bueno mundo, espero que les haya gustado este video. Si quieres ver más, aquí te estoy dejando mis redes, así como también las de IP. Chau Camila, chau Carol y chau mundo. Si te gustó este video, te recomendamos este. Y también no te olvides de suscribirte. Subimos videos todas las semanas. ¿Todas las semanas? Todas las semanas, Cami. No se lo pierdan.